Estoy con Fabricio Viderbos de Viderbos Eventos. ¿Cómo estás Fabri? Hola Juli, ¿cómo estás? Gracias por acercarse aquí a la oficina de Viderbos Eventos. Un placer para las infiltradas estar acá. Estás hace 5 años trabajando como decorador de eventos. Pero sos periodista y locutor igual, ¿no? Exacto. En primera instancia soy locutor nacional y periodista. Soy de Concordia, ya hace mucho tiempo he dedicado acá en Paraná. Hace 5 años que inauguramos Viderbos Eventos. En julio pasado cumplimos 5 años con esta empresa de decoración e interiorismo también, para lo que tiene que ver con hogar y con oficinas, etcétera. Y ahora vinimos con una propuesta nueva que fusiona un poco mi carrera como periodista, como comunicador y como decorador interiores, que por eso es que me dedico a la decoración de eventos. Un producto nuevo para la ciudad. Bueno, como bien sabemos, y la gente en sus casas así lo sabe, estamos en un año que es súper difícil para toda nuestra industria. Y dentro de toda esta posibilidad, teníamos un proyecto con otra colega que me gustaría nombrar, Anabel Saavedra, que es la encargada de redacción de la revista. Hoy no está presente, pero ella es parte fundamental de este proyecto. Con el que dijimos, ¿por qué no? Yo tenía esta idea ya gestada hace un poquito atrás. ¿Por qué no ponerla en práctica ahora que justamente el sector está tan parado, tan ralentizado? Dijimos, vamos a hacerlo, veremos cómo nos pueda llegar a ir. Yo, de todas maneras, en lo personal, soy muy de ir para adelante siempre. Me encanta emprender. Y surgió Revista Ecléctique, que básicamente lo que va a contener es material sobre decoración y ambientación de eventos de Paraná y la región. Dentro de eso, lo que tiene que ver es con mostrar en primera persona a los colegas, colegas decoradores y decoradoras. De a poquito vamos a ir sumando además servicios gastronómicos, fotografía, etcétera. Pero en primera instancia, que se conozca quiénes somos los que trabajamos para que uno, cuando llegue a un evento social, empresarial o corporativo, vea la producción que ve ella armada. Estamos muy contentos porque si todo marcha bien, entre 20 y 22 de noviembre ya estaríamos lanzando, saldría la primera edición. Que vamos a tener nada más y nada menos que a las hermanas del Valle, a Laura y a Gabriela del Valle, arquitectas y decoradoras de la ciudad. Muy contentos además con la participación de ellas. Para nosotros es un lujo porque son personas que tienen que ver con el medio hace muchísimos años y que van a dar el corte de cinta, como siempre digo, a esta primera edición. La van a poder encontrar en librería Librarte, en Shopping La Paz, aquí en la ciudad de Paraná. Y seguramente esta semana ya vamos a estar conociendo bien los precios, pero van a ser a precios muy accesibles, no solamente para los colegas, sino que también para que la gente pueda acercarse a adquirirla y en Infiltradas, en este caso, van a tener el obsequio como corresponde de la primera edición. Me encantó Fabri, la verdad que felicitaciones a vos y a todo el equipo. Muchas gracias. Todos los éxitos, lo que uno hace con amor seguramente te vería bien, así que así será. Y gracias por recibir a las Infiltradas para dar esta primisión. No Juli, por favor, gracias a ustedes, a José también, al camarógrafo, a todo el equipo de Infiltradas. Que bueno, felicitaciones por los cuatro años en primer lugar. Gracias por acercarse a nuestra oficina. Y el mayor de los éxitos porque sé también que son laburadoras hace mucho tiempo y se merecen todo lo bueno que le pasa. Gracias a ustedes. ¡Suscríbete al canal!